El Festival Rey de Reyes de la Trova está lleno de trovas de oro. En el año 2000 se enfrentaron Minisicui y el gato. Minisicui trató de hacerle una trova muy bonita al gato, elogiándolo porque era un joven que trovaba con mucho sacrificio, con muchas ganas. Y el gato le respondió con una trova que sonó a charla, pero era verdad. Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse. ¡Gracias!